Todavía me quedan tres días, termino el 5 de agosto. Un sueño cumplido, me imagino, que nos puedes adelantar. Pues que es una pasada trabajar con él y que hoy viene al concierto y bueno, que un placer, la verdad, que está siendo muy buena. Para Adriana Ugarte está siendo todo un privilegio ponerse bajo las órdenes de Pedro Almodóvar en su última película, Silencio. La actriz, que no ha querido desvelar mucho de su personaje, comparte protagonismo con Emma Suárez. Ha sido complicado porque es un personaje que evoluciona mucho, es un personaje que compartimos en Mayó, evoluciona desde los 22 años hasta los 50 y pico. Yo trabajo, hago el personaje desde los 22 hasta los 38 y acabo teniendo una niña de 11 años. Con un presente lleno de trabajo y un futuro prometedor, la joven prefiere no pensar en lo que le pueda traer ser chica Almodóvar. Yo es que no pienso mucho en el futuro, la verdad. O sea, cuando el presente es así de bonito. En lo personal, la madrileña sigue con el corazón ocupado por su pareja de este último año, Gonzalo. Claro, mi pareja desde hace mucho tiempo, sí. Adriana tiene previsto tomarse unas merecidas vacaciones y reconoce no cortarse a la hora de hacer tobles. Sí, me lo voy a tomar, me lo voy a tomar. ¿Y con quién más? Bueno, lo que sea, la verdad. Playa, montaña, o sea, lo que sea, vacaciones. Bueno, hago incluso, sí, disfruto de la playa, sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes que salir? Bueno, es que es mi cuerpo, entonces quiero decir, incluso si voy a una playa nudista, lo que yo pierdo tapándome es mucho. Entonces, yo no quiero dejar de disfrutar de la naturaleza. Hacía mucho tiempo que Adriana no se dejaba ver en un acto público. La ex de Álex González acudió al concierto de Caetano Veloso y Gilberto Gil en Madrid, donde coincidió con el director Manchego y con otros invitados como Paz Padilla. La presentadora no quiso pronunciarse sobre la imputación de su pareja Juan Antonio Vidal en un delito de prevaricación y malversación de fondos. No, no hay polémica ninguna. No tengo ninguna polémica. No, me la está viviendo él. Pues es su problema. ¿Cómo tú le apoyarás? Claro, en momentos difíciles. ¿Tú no apoyas a nadie? Claro. ¿Tú quieres? ¿Tú cómo estás? Ante todo lo que se ha dicho. ¿Qué? No hablo de su vida. Como gran amigo de Cayetana, Boris Izaguirre se alegra mucho porque la duquesa de Montoro haya vuelto a encontrar el amor, esta vez en brazos de José Coronado. Está divina, la vimos anoche, estaba aquí, pero es que anoche estuvimos aquí también para el concierto de Elton John y estaba feliz, bailando, encantada, divina, estaba con una figura espectacular. Y él también, él me parece que yo creo que incluso a mí me da la impresión de que él se ha rejuvenecido. No lo he visto de cerca tanto como Eugenia, pero sí que me parece verlo como más, no sé, como con un rostro nuevo. Yo creo que les ha venido genial esta relación. Quien también le desea todo lo mejor a la pareja es Ibabuc, compañera de Coronado en El Príncipe. Estupendo, como siempre, José está maravilloso. ¿Has hablado con él? Sí, hablo mucho con él. Bueno, pues me alegro. No sé si es el caso, pero si es así me alegraré. ¿Sí, te lo ha dicho a ti? Pero las imágenes ya valen más con mis palabras. Eugenia es una chica divina además, o sea que, bueno, yo me alegraría mucho. Sonia Ferrer, que está disfrutando de su soltería, espera poder llegar en un futuro a un buen entendimiento con el padre de su hija, Marco Grichella. A mí también me gustaría que hubiese una relación más cordial, pero por el bien de la niña además. Es que es una niña muy pequeñita, pero bueno.